Se quedo Masticable Masticable De donde sale Masticable De nada, osea que es un fantasma De nada Avisame que venias vos o no? Uy me choque, perdon Max Venia derecho, perdon La grúa porfavor Vamos a tomar 8 pelotas ahora Si estabas mucho pelotas era tu peor Me hicieron molar Me hicieron molar Le voy a despejar Masticable A ver Bueno Esto nada que Llame la atención, pasa siempre a mi Ah, vos podés creer que la quería desviar No Que golazo, papá Encima le hice pelota al auto Ahí va, eh Esto va a estar bueno para el momento en que entra la pelota Ni vos sabías que iba a terminar en gol eso, eh Uh Cabo el auto, bro Joj Que job Bien Que divino Estaba todo el plan y de al toque ese Buah Buah Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Buah Su propio compañero le quiere robar el gol, hijo de puta Menos explosiones, más goles No ha llegado, mira que ha llegado Siempre hay un poco de lugar para llegar Esa Si sabía que venías atrás me corría si trataba de definirle después Con tipitos, pelotas Bien de cerca, ¿Pero qué lo pegaste? hasta el micrófono al ladrillo ese no, estaba quedando en el piso prunito, ¿te fuiste? me pensé que estaba llamando al perro digo, prunito prunito, guau se quedo... va a este cabale se quedo re dormido es mío, es mío, es mío no, le re jajajaj volamos todos volamos volamos vos despejala porque está con mierda el auto va al centro, se llevo no, no te cae, que me va a mandar nooo, boludo esta vez no creo que sea atentado, esta vez le pasó sin querer lo mejor es eso el autor del gol lo hice pelota eso es lo mejor buena foquita que golazo hiciste estoy tratando de agarrar eso no, no, no ahora es lo que nos atreve ok, mira que sea te muero no, no en la hora no, no en la hora no en la hora cae de un chão un chão pero ahora es que lo mejor es que lo mejor es que lo mejor es que no lo mejor No, un palo No, un palo de vuelta Adentro Al hijo de puta me quería sacar el gol Cuenta 3000 años hacer un gol A mi me lo querés sacar encima Mira, mira, mira Lo querés hacer, el Qué pedazo es eso Con un poquito más de nitro era mío el gol Los cracks son así Tomá, papá Eso hacen los cracks, papá Mirá lo que te hacen los cracks, papá Eso hacen los cracks, papá Ahí tenés, robame eso Bien, cracks Qué golazo Copyright No se ponga el carajo ya con eso Cuando dicen Cuando este pibe que no sabe nada te hace un gol así Ya está, es para irse Está bien Está bien No se ponga, no se ponga cuando... Stop Hola Esas Ya está provided ön